La Defensoría del Pueblo en la Libertad supervisó el trabajo de las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente de Muna en el marco de la cuarentena, verificando que cuatro de las diez supervisadas no implementaron la atención virtual. En Muna de Cimbal, Moche, Huachaco y la Esperanza no han realizado una debida promoción de sus canales virtuales, por lo que solo han atendido muy pocos casos para protección de la niñez. Asimismo, Laredo, Moche, Poroto y Alto Trujillo todavía no cuentan con una inscripción vigente de sus servicios para saber las condiciones de su personal, de su infraestructura y de su presupuesto. Por eso es necesario que las municipalidades puedan fortalecer la atención de sus demoras y promocionar en esta cuarentena los servicios que brindan para proteger y atender los casos de los niños de su jurisdicción. Esto pone en evidencia una desprotección de la niñez y adolescencia durante esta emergencia sanitaria, por lo que el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo instó a cada municipalidad a fortalecer su demora, pues en este confinamiento muchos factores perjudican la salud mental de las personas y genera la violencia familiar. Están confinados ellos ya hace bastantes meses y necesitan un apoyo también psicológico que las demoras también brindan. Es necesario que puedan ellos también facilitar estos apoyos a los menores. Que también se pueda verificar cómo está la salud mental de los niños en cada jurisdicción. Y que pueda ayudar a ellos a que encuentren por lo menos una atención profesional de los psicólogos con los que cuenta la Defensoría Municipal. Agüero espera que cada Defensoría promocione además los servicios que brindan y sus canales de atención. Gracias por ver el video.